son las a ver, a ver bueno 9 menos 25 de la noche estamos con los preparativos de novedad, día 19 del 8 del 99 y se va a ir a Bariloche hablo yo porque nadie se quiere prestar a esto que hago yo y bueno, vamos a ver los preparativos, como está la tía sus nervios, si hay llantos el tincho con traje Nacha Nacha está tranqui, va a ser el apoyo logístico conmigo, la tía Chuchu y Gizzy que se da la facultad, que vamos a tratar de convencerla que se quede a cenar con nosotros, para ver que pasó con Sandy y Raúl a ver, acompáñenme acá tanta bata, estos señores de alta calidad como miran, acá vamos caminando ¡Fa! ¡Fa! la pa estudiantil esto es el ficha médica personal nombre, apellido, domicilio, clave, código, como están documento, número, teléfono alguna enfermedad bronquitis diabetes, hipertensión arterial, epilepsia, cardíaco, gama todo esto, gracias a Dios, mi prima no lo tiene ¿qué más tenemos por acá? ¡ah, bueno! ¡bastantes fichas médicas! la voy a repartir en el avión estimados padres para mi tía Chuchu y mi tío Tete que es la pa estudiantil y tantas otras cosas más que a nosotros no nos importan cuarto de quecho la merienda de Jisi que vino a comer acá conmigo y este es la mermera de Leopardo se lleva en el día full, full con todo mirá, bolia no quiero desarmar mucho porque dicen ¿quién desarmó el bolso? y acá estoy yo buenísimo a ver cerramos acá y acá está la otra pero la otra ¿saben lo que nos costó cerrarla con Noelia? la otra también tiene de todo bueno ahora les voy a decir que venga a explicarnos un poco acá miren está el bolso Koya que es el que se lleva de mano que tiene la etiquetera el maquillaje la cámara de foto de Gergaronati y tantas otras cosas más mientras armamos el bolso con mi prima mi hermana vimos telemusica bueno voy por acá acá hay alguien acá no vamos para allá la radio la radio fundida y acá estamos con la fría la baril 80 hola ¿qué tal? sí, sí te vas ¿y si te vas? a la Facu bueno Chuchu ¿tus llantos? ¿están contenidos tus nervios? ¿están contenidos tus nervios? mañana vemos yo me relajé un poco ah, está bien ¿para qué? que hacen el traje y las franciscanas de Tichín para arranque para arranque para arranque para arranque para arranque para arranque y Nacha y Nacha está haciendo los espaguetis de la cena de hoy corre todo el mismo pues y Nacha ¿cómo va a ser ese espagueti? acá es tipo sábado bus viste esto es para tu papá que son verdulitas congeladas hervidas congeladas no naturales ah, bueno me voy a saber con la corte acanalada que rico y eso que Nacha explica no es tuco a la fuchilata ah, que bueno gracias Nacha voy a charlar con la barilochense la cara de espanto hola, ¿qué tal? quisiera tener esta filmadora para grabar tu cara cuando eres un pozo de aire ya te sacas el CO2-944 ¿el CO2-944? sí, o sea que tenemos que ir a sacar 4-43-4 y ponételo dale hazte el papelito bueno sí, ya te escucho no, ¿cómo te preparás? a pleno estoy viendo este día pleno ¿tu día pleno? sí, este día que me da ¿me mostrán los bolsos y eso? sí 375 es la casa ¿estás un toque? sí, cortamos ¿te parece? ¿475? son 6 números 1,2,3,4,5,6,4 5,6,4 y si es justamente ¿para qué te está presionando? pero te voy a decir que me estaban todas las olas de la barilochense vos estabas tan fascinada con ese gorro ¿qué es el sol de la tabla que pusiste? no, vos estás dejando la polerita no, no, yo no lo puse no, te dejé acá para que lo chequeara ¿qué es el cepillo de dientes? ¿qué cepillo de dientes? el nuestro ¿ah, está el cepillo de dientes? ¿dónde están las cosas? ah, acá eso, eso, eso esta es la organización de las chiquillas y libaren ¿eh? no, no, pará porque el cepillo de dientes lo voy a usar porque me da donde me levante, ¿no? ¿eh? el cepillo de dientes lo voy a usar mañana donde me levante no, no, ¿por qué? no, no, ¿por qué lo voy a dar? no, no, no Chony, pero siempre te lo olvidas el cepillo de dientes ponete un papel ¿puedes decir algo? cuidas todas tus cosas cada cosa que sacás o sea, que cuida de las cosas no, 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 también si tiene cable largo cada cosa que sacás te lo doy como ah, yo pienso para bajar allá mañana no, no sé qué llevarme o sea, las negras me las llevo ¿por qué cerraste la varija esa? ¿te mostré? ¿ya no estaba toda tu ropa? sí ¿con las medias la viste? no sé, no sé, no estaba ah, y qué bueno guarda ah, escuchame que te hiciera algo en esa varija llevas una fortuna ¡oh! ¡Luuu! ¡ah! ¡oh! no sé si bueno, escuchame, vení porque metiste acá este tiene un panado, vení bueno, acá aparte de tener pañuelitos acá tenés esto pero usá estos gel para aprovecharlo, ¿sabés? vení, mirá, tenés cortirol, gorquitas hipogloss una farmacia de gel jabón mirá esta la talcita te tomé a caída te tomás una porque no te hace nada, ¿no? esta es no ah, los pesos si te sigues jodiendo porque acá tomás mañana ya ¿y no es solo de mal? ¿es poco? ¿y si? sí, ¿no? ¿por qué? ¿cuánto más dijo que tenés que tomar? no, no, eso no, bueno, anda, tráelos entonces, anda traete, llévate ¡andá, chiquilina, corre! no va a ganar para la chichitada esto ¿verdad? 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 bueno, está y tampoco reparta medicamento para todo el que no se llevó, no se llevó ¡ay, Dios! la piba en revista para los cardos ¡uh! ¡ja, ja, ja! ya que para los granos ¡uh! para que vea toda una estrella el hipoglobo que se le pasa a la cobre quiero, quiero ¡ah! macril traída por ¡macril es! a ver, no sé no, hipoglobos para tía Panchita vení la mesa entonces, escuchame llegué por vos te tocó ya media la mañana media la tarde no tomes ya una si vos es verdad que te sentís mejor sí y acordate que te dijo que si te seguía doliendo la garganta le hagas ver al médico no estoy tomando pelo ¿eh? para no vení ¿qué más tenés? tía, aclará que te deja dos pulganol positivos con eso esta conchita fresca tiene las valijas por vos esto es posterior a casa tratan de evitar estas cosas pero si vos te sentís un poco de caída sí retira cable no la pipeta del neocortiro no puedes compartir con nadie porque si alguien tiene corte ajena cagaste todo prolifita tus cosas sí, la pipeta ¿llevas pañuelitos para mañana? por las dudas son ¿sabes qué me pregunta Amelia? ¿por qué crees que voy a llorar más, mi Lisa? no, no va a llorar no, yo decía que no no tiene por qué llorar así la risa de que los dejo a usted de abajo te vas callando te vas a re extrañar 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 Churi, empuja ay, ya vamos ya Noelia, esto no es negocio ¿no, Amelia? vamos, de frente ¿esto me parece que va a ser mejor acá? no, 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 man, poné todo pero me escuchás que te digo acostado por ahí te la golpea se llega a abrir, querida pero acá no lo van a golpear más va contra acá no, mira, pero está parada la valija está parada me parece a mí, no, mira mira lo que es esto, mira una bomba de tiempo es más, se ve que va a resultó además de que me fue a inflamar yo no voy a agarrar tener los pañitos pero ese justo que es de la emoción te va a venir ay, mamá te quedas limado ¿qué te da? ¿qué? ay, mi brocha, parada ahora me buscó en la calle no, las manchas no serían nada ¿dónde puse el tributo de razón y alquelín? esto hay que llevarlo porque si te llevas a los dientes, mañana llegaste bueno, empezando a hacer a que lo va a la baraca tiene tanto que se le lleva cepillo de dientes ay, mamá, dale pero ¿cómo vas acá? ¿cómo me vas a peinar? bueno, realmente esta conversación es insoportable no llegan a nada inconcluso las dos no, la verdad que no ¿te gustaron los zapatos allá? no, no sé como pego, me como pego y las bufandas son las que más ¿y cómo te cansa? ¿y esta la dejas? tía pero me puse exima porque me uso eso para todo con una mano en el corazón ¿para quién es el agüita del Villavicencio? ¿para quién? con una mano en el corazón ¿para no o para vos, tía? para ella para ella para ella para tomarse el exotanina ¿y esto lo dejá, Noelia? ¿qué es? el gel ¿y para qué? ¿no te pones las piernas? ah, buah pero tía, no vas a un spa, eh va a venir el chistía ¿y el taco tampoco? ah, el taco es esa claro espectacular ¿se corre acá? el pibe fanático de Telecom que tiene todo tiene dos telefónicas y el reloj de Telecom que los chicos después hablan, eh ay, maldito ¿qué cosa que hablan? los chicos qué los chicos hablan todo tienen una lengua claro, son peor que las mujeres ¡pah! ay, qué va a pasar ¿sabes que te las pones, Chiri? y porque no tengo otra cosa ahí se las guardo y no tengo otra cosa ¿vas a viajar con esas? ay, no, no me las voy a poner a mí pongo ¿eh? ¿vas a viajar con esas? y ya, sí Chiri, ¿me mostraste el buzo de agresados? no, me parece que no, eh sí, te lo mostré no, pero no, buah no, no te lo mostré ¡ah! ¡eh! 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 ¿en esta bolsita? sí vas poniendo tu bombacha sucia menstruada ¡ah! 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 ¿sabes qué? la baranda que trae la... la baranda que trae la... ¡ah! 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 no, y te digo los chicos roban todo se mueven por una zapatilla por una campera por todo presta... ¡ah! ¡ah! mejor esta parte la borramos por si los chicos la quieren ver ¡ah! 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 los chicos de otro colegio boludas chico boludas no... la zapo bien no eh la zapo bien bien Chori ya se mueven los pelos chicos tampoco ¡ay no! ya que no ¿vas a dormir parada Chori? jajaja voy a hacer esquias y yo... jajaja 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 ¡claro! jajaja 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 la pasión... jajaja 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 ¡ay! ¡ay re! ¡oh! Bueno... Pincho, hijo de vidrio. ¿Tengo cera ahí? Un poquito, ¿no? ¡Ay, qué asqueroso! Bueno, corta. Así me salve. Bueno, chau, chín. Me vas a engañar. Me vas a engañar. Me vas a engañar. Chau, mi amor. Chau, querida. Yo te agarré este, digo. Te agarré acá y tiene la puerta. Bueno, quería mostrar cómo mi tía trabaja hasta las horas pico, ¿no? Pero esa grera, ¿qué tiene, tía? Cansancio de haber armado las valijas de esta conchudita que no hace nada. Y el otro conchudón. Y otra que se va. Si la ves todo, es como si le quedan todos los dos con los dos. Chau, no, les saludamos. Yo le escribía que me viva campeón. Si la ves... ¿Se lo probó? Qué loco todo esto, huevá. ¡Ah, qué sentísa! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, me está quedando cerquita, ¿no? ¿Me da igual? Todo bien. ¿Me da negro? ¿Cereza? Un poquito. ¿Algo está hoy día? Ah, bueno, pará que no me tengo que perder esta, por favor. ¿Se cancha? Nati, se te va a ver cocinar. Yo quiero filmar este día porque es el día que Nati... Que no es más rápido, sino así se cambió. ¿Puedo tocar? Sí. ¿Ya? Bueno, sí. Dejo las trocitas tranquilas. Gracias. Ya es mejor, yo, porque yo hago Tomás Fashion. Re fiesta de quiso con la flor ahí. Y me canta para mí. Vamos a ver la cara de la tía Chuchu, ¿eh? Con la suerte, ¿eh? Vamos a ver cómo te la vas los dientes. Buen día. Buen día. Hola, Chuchu. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? La Riesa. Un poquito. Sí, ese día lo tenía que filmar porque fue el día que Nati, que no, el más rápido se levantó. Sí. Ahí en el chequear. Tenés razón. No. ¿Y qué más rápido se vistió? Sí. Hagamos un plan, tía. Cada vez que estés aquí del colegio, le decís todos los días, pero es que era validoche. Sí. Ay, pero qué bono. Está anulada esta también. Está anulada. Tía, que mañana está soleada. Ni modo. No. 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 ¿Cómo te la vas los dientes, Churi? ¿Cómo te la vas los dientes? ¿Eh? Quédense de los lados. ¿Verdad que se me va a la pedida? No. No, que están cerca. ¿Qué va a estar cerca? Yo tengo el W para este lado. ¿El qué? El W para este lado. Vale. Vale. No. Quédense de los lados. Quédense de los lados. No. 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 No, no, ya. Chao. 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 ¿Qué tal? ¿Dónde está Noeli? Ay, chica. Ya que la firma no, hermano. Claro. No querés firmar al padre porque no lo voy a hacer. No, pero yo sí lo quería haber firmado. Toma madre. ¿Está grabando, tía? ¿Dónde? Esté banquito. Dale. Hacemos abuso con la cuñada. Toma, Nati. ¿Eh? No. Perdón. Espera, ¿eh? Sí. No. No, ya no están Noelia. Claro. Cuando se han submitido la bandera, pedile. No, no quiero si lo compraron. No, ya qué. Dale, Noe. Dale, Noe. Agarra la boca. Espera, déjate que salió. La que hace la noche. No hay cuando llegue. Dale, abríle que ya no salió. Pará, ¿sabes qué? Pará, ¿qué haces? Levantá, levantá la venta Levantá la venta Ay, ¿por qué no? Pará, no, vos no ¡Queremos leer! ¡Ya qué? ¡Ven a ver! ¡Ven a ver si puedo sacar! Che, estirenla Pará, dale, Noelia ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es imposible, no ¡Ay, pide! ¡Ya hay que filmar, eh! ¡Están emocionas, pibas! Están todas en tímidas hoy No, pero no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Después la colgamos del micro, sí Pero ahora... Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así que mañana, cuando los cinco me están allá, me parece que estoy en el otro lado. Me voy del otro lado. No, en el otro lado. Ah, del otro lado voy del otro lado. Bueno, así se ve dos minutos más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ah, Noe, se dio por la ventanilla, Noe. Se rebaile. Se rebaile. Se rebaile ahí, Noe. Noe, Noe. Está del otro lado. Ahí no hay malos, no hay malos. Me va a chicar, no me va a chicar. Ahora vamos a hacer. Qué. Ahora vamos a hacer. Ahora vamos a hacer. Ahora vamos a hacer. Baila, Gutiérrez, baila. Baila, Rosel, talón. Somos reneros, somos renaza, pero con Chertú. Se levantan los chicos de la piel. para ir a Bailoche se levanta las chicas a las 7, a las 5, a las 4, a las 3 a las 9 horas y pega la vuelta ahora vamos para el coche y deja sentada la noqueo hay la vuelta ¿sabes cómo es tan Noelia? ¡Chare! ¡Estoy calíquese! ¡Oh, mía! ¡Estoy muy lindo! ¡Ay, ay! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡B legends! Ay, te pide la puta madre Ya, Jory, un cagazo ney, me debes tener Esa está paria, a verte Masticá, Jory, masticá Ahí da la vuelta, eh Ya, tus lentes neydos para... Vamos a caminar al auto Bueno, ya que estoy a parar, es para no darle La acabamos de dejar La acabamos de dejar a Noe Son las 11 y 20 de la mañana Yo estoy, digamos, haciendo un vermucito Porque estamos muertas de hambre Y, bueno, ya filmé todo ¿Cómo fue el despegue, Jaqueline? Espectacular, un despegue impecable Un despegue que realmente era para sacar fotografías Condiciones climáticas del despegue, Jaqueline Claro, porque si el viento va para allá El viento tiene que salir para allá Si el viento va para acá, el viento tiene que ir para acá Entonces yo agarré y hice El viento iba para allá ¿Para dónde salió el avión? ¡Para allá! Hablar del estado caótico de la madre Mamá ¿Cómo fue esta despedida? Dura ¿Terrible? ¿Eh? No, estoy tranqui Mamá, ¿por qué es la que nadie te lo cree nada? Ni ella se lo cree Gracias Gracias Por supuesto el conductor No se lo ve Ahí tenemos la pelada Señoras y señores En exclusiva La pelada Infernal Gracias por la plinga Si no se caerá Buscamos un rincon cerca del cielo Si no se caerá Haremos las nubes del cielo Ahora todos Ahora todos Y allí Con los amigos nos voló Se limpiar el miedo Será lo que soñamos Tampoco en los amigos Y en los amigos Que nos llevo en la mano Corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan. Si nos dejan. Si nos dejan, si nos dejan. 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 ...en cualquier cosa, no es fíjense, si no, nadie coordina dos pasos consecutivos. ¡Vamos! ¡Es un gran feliz! 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 ¡ Pero que no salen videos salen fotos. Por eso te digo. ¡Suscríbete al canal! 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 Negra, negra, negra Calderona Negra, negra, tú sí baila cumbia Negra, negra, negra Calderona Negra, negra, tú sí baila cumbia Y cuando estás bailando, a veces se agotona Y cuando estás bailando, a veces se agotona Y te sigue gritando Dupe, 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 du ¡No, no! ¡No, no! Sale a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente pensó a debilitar Es lo que será, es lo que será Es lo que seráuni la noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad Salmo por allá donde se quedó sin luz la ciudad En este momento se quedó sin luz la ciudad Solo siendo domiciliana, algo que será Viso este maniño, 밝ida, maintenance,ömombras innimitantes ¿Le Ambassador de Haure combination? Encierto, analizando el amor y yo Solo la extensión en un regreso Y a mi amor me quedó No tenemos ni nada más No tenemos ni nada más ¡Gracias! 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 Quiero volver a pensar en tus labios No cortarme de ti Te quiero a mí la humildad que no me quise La cara baila Esa es la vida ¿Quieres bailar? ¡Gracias! 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 Estaba yo tranquilamente Estaba mi mamá por ahí Quise ver que de repente Aguanté la gente No hay nada amor Me dijo en ti y tus ojos Y sentí la que más soy Que suce a vivo romo poniendo candelas en mi corazón ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, unas palabras a la fiesta Estuvo muy buena 5 y 5 de la mañana Todavía no pinta para ir No, es una palabra saludable para la fiesta Además mañana tengo que estudiar Bastante, lo cual me causa a mí una gracia Gracias, Chiven No, hay unas fernosas recientes a la fiesta Sueño Caí viento No, te aviso que esto va para la casa de Lalo No, pero la pasé bárbaro La comida, bárbaro, bárbaro Excelente, creo que fue una de las cosas de las mejores No, no, no Ah, japonco Los chicos, los chicos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué vos, otro chico? ¿Eh? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tienes un poquito con los fríes? Sí, un poquito con los fríes Hola, se las dos juntas pero no me voy a estar pasando de un lado para el otro No, yo no me gusta más que eso Ah, ¿vos y yo? No, no, gracias ¿No? ¿Mañana dónde vamos? ¿Yo? Muy bien, muy bien Sí ¿Sí? ¿Sí? Re, re... Hola, chao Hola, quiero decir que la fiesta estuvo espectacular La comida, excelente La música, espectacular Pero mis zapatos, mis pepes un poco Me apretaron Así que, ¿qué pasa? ¿Ya está? ¿Me escuchaste o no lo voy a repetir? ¿Listo? Saquela Ahora sí, si querés. ¡Má! Esperen que le falta mi mamá. ¡Pasé con él! ¿Qué pasa con él? ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Peniso! ¡Peniso! No, yo no me la he. Vamos, Chuchu. La que sea que esté sacando. Nacha. Tía, una foto. Tía. Tía. La fiesta, ¿cómo estuvo? Mira, todo espectacular, ¿no? No. Comía, el baile. Luego se hizo un que me llevé a que Seba baila con hombres. Ya que se me cayó el pedestal. Bueno. Che, en modo de moni querés saltarte con los pendejos. ¡Ajá! Che, ¿qué le pasa? Claro, claro. Hola. ¿Qué es, tío? Sí, Horacio. Sí, Horacio. Mirá que le he puesto una caberita que me regaló a alguien. A verla. Son muy gordas. Unas vírgenes. ¿Qué? ¿Es de las viejas? Sí. ¿Es de las viejas? Muy buenas. ¿Eh? Muy buenas, faltó una sola cosa. Sí. No lo veas. Ay, sí, la guachita. Bueno, chau, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Quedó una gatita. Un parroja. ¿Eh? No, una gatita. No, una gatita. No, una gatita. No, una gatita. Quedó una gatita. ¿Vos hay tres amigos? ¿Dónde va? No lo veas. ¿Por qué se va a pasar? No, una gatita. Ay, oh. Quedó un parroja. Estás parroja. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? Estoy. Déjame ver tu. Tu maquillaje. ¿Eh? Tu maquillaje. ¿Me acerco? No, no, no. Ahí. Ahí. No, parate abajo de la cámara. De la luz. De la cosa allá. Ahí. Ahí, perfecto. Acá estoy. Miren, la pintó mi tía de la galería, como ustedes verán. Preciosa. Bueno, acá vamos a hacer Murray Murrow. Estamos volviendo a Spice, a todo peor. ¿Qué vamos a escuchar ahora Ruth? Ahora vamos a escuchar un tema nuevo que se llama Ed. No sé. ¿Cómo te fue Jackie? Todo bien. Pachanqueamos. Los muchachos. Hacían cola, tía. Seguí bien. Que si me viene un niño a caer el pelo. ¿Qué? ¿Cómo te sentís? 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 ¿Estás grabando? No. Sí, está grabando. Está la luz roja. No es tampoco para que me filme. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Te gusta? Ah. ¿Vos te caíste la cara? ¿Qué tenés? A ti. Vamos a decirle unas palabras a Ezequiel. Ezequiel le hacíamos mucha suerte con los negritos africanos. Jugar con los caníbales. ¡Miren que llegó! ¡Ah! Hola, que chavo. ¿Qué sentís Ezequiel? ¿Vas a estar al lado de mi familia? Los negritos Ezequiel. ¿Qué sentís Ezequiel? Sí. ¿Qué sentís Ezequiel? ¿Nos quedamos repotados? ¿Lo tenés donde están ahí los pies? Estábamos hablando. Yo creo que es una falta de respeto, ¿no? Mami lo tiene, ¿no? Sí. Y mando unas palabras a mi primo y a nadie. Nos sacaron de plano así. ¿Quién rompió todo esto? Él. Él rompió. Él. Él rompió. ¿Cómo? Se te sacó, ¿no? Eze, decían las palabras de qué sentís que vas a estar cerca de mi familia de los negritos sudafricanos. Cagazo. Eze, ¿quién? Ay, que chavanzas así. Perdóname, se va a Ciudad del Cabo, ¿viste? Sorry. ¿Vos qué te crees que se va? Esa es Jacqueline. ¡Ay, lo hermoso! Mua, boludo. Martín, ¿qué sentís que se va tu cuñado? ¿Cómo es eso, boludo? ¿Cómo se se funciona? Bueno. Chicas, sigan con su mensaje. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Es que he hecho suerte. ¿Ves? ¿Ves? Es el más chiquito y más completo. Eze. Son las cinco y cinco, mirá. ¿Verdad? ¿Dónde lo ponemos? No, se nubla todo. ¿Eh? Axelina, acá. Me te dije. Y no quiere, tía. Te avre, Axelina. Pará, vieja. Epa. Esto es de nada, la gente... Chao. Tu hermano la madre del viajante. Para acá, claro. Hola tía. Hola Jackie. Vamos, juega esa guachita. No me vayas a lo del rayo, Jacqueline. No me vayas a lo del rayo, Jacqueline. Nacho en pelota. No, no. Nacho en pelota. 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 No me vayas a esa, no? Uy, que vayas a esa trompada. Pero corre este, tarado. Ah, ese de trajimos. Sí, lo necesitas. Entrega. Ese, mira. Toma que hecho pareciera. Para viaje lo que te trajimos. Para viaje. No falla. Brasil. La, 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 la. Brasil. Estaba ganando 2 a 0. En la final del mundial en 1998. Yo creo que está todo arreglado. Sí, es verdad. Está todo arreglado. ¿Qué te haces? Ahora sí. No tenía piezas. Qué gracia, che. Qué gracia bárbara. Momo. Qué gracia es lo que le sale. No lo vas a revelar allá, eh. Decime Ese. ¿Qué te sentís? Mese. Dale. Decime, me. Vamos, todos. Decime, me. ¿Cómo te sentís? Chau, 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 chau ¡Chau, S! Dame una E Te doy una E Dame una Z Te doy una Z Dame una E Te doy una E ¿Qué formamos? S Más fuerte S No se escucha S Tres veces S, S, S Si tiene buena entera No, el 19 Chau, que el 17 Seguimos haciendo la misma bolideza cuando teníamos 5 Ay, media para los cosos Una Julia Roberts Nacha, decí que estuviste en el colapso de la muerte Nacha, decí El colapso de la muerte El colapso, ya que Y una experiencia Y una experiencia literaria Quechó, que pensás que te vas a Sudáfrica y te vas a perder gasoleros Yo te diría que te quedes a ver gasoleros, yo a Sudáfrica no viajaría Pero dejé que me lo graben Yo no lo dejaría en serio Dejé que me lo graben ¿Y qué vas a hacer? Hoy no vas a poder ver los rodilles Sí, sí Uy, nunca lo vi Con Jango, busca bañar Pelotudeza Qué cuerpo, ¿dí está? ¿Dí está? ¿Dí está? Qué linda ¿Dí está? Sí, ya, ¿cómo te fue a la noche? ¡Chau, ese! Ya, ¿cómo te fue a la noche? Voy, voy a ir a mi chica Hola, tía Cecilia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mamá, unas palabras para tu hija que se va a Sudáfrica, por favor Realmente pienso que este es el comienzo Gracias, mami Lilian, unas palabras Están todas muy emocionadas Teotete, unas palabras para tus hijos Bueno, están todos muy emocionados ¿Tincho? Cortáles, Cecilia ¿Dónde está antes de hablar? ¿Qué haces, Cecilia? Estamos todos muy contentos Sí Obvio Más allá de que estamos Porque es una gran Un cambio, ¿no? ¿Cierto? Claro, bueno Es una junta de emociones, digamos Exactamente, exactamente De que vamos a estar felices Se juntan todas las emociones Claro Pero bueno La que hace así con su típico té Es el que también está, Montoya ¿Me va a hacer lo más? ¿Qué? El último para Francia en la primera ronda Y el partido de octavo Opa, opa, opa Se me rompe el lente Esta es la final del mundial, señoras y señores Está ganando Francia 2 a 0 ¿Viste? Es todo un acomodo Hasta luego No sé Digo yo Bueno, ese que... Momento Rezo Ese que tengas mucha suerte en el viaje Y si ves a mis papis, a mis hermanos Decime que se vengan O que yo voy para allá, no sé Te quiero Chao, que chau Te amamos Chao 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 Bueno, ese que quiero Vamos ya Ahora yo Bananita Dolly ¡Ese te queremos! No creo que haya salido ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Mirá! Este es su bolsa Plano, plano, banana Plano ¿Vamos a enfocar la valija, querés? ¡Tranan! ¡Tran! ¡Ay, ya que no! ¡Tran! 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 Vamos a enfocar la valija de ahí ¡Sai, me sí! ¿Eso te llevás eso? Estamos enfocando Las valijas Del viaje Esa ya salió Esa es la mano de mi primo El viajante ¿El viajante? ¡Oh, viajá! Bananas de la valijas Bananas de la dramática Bananas de la dramática No te vayas Se complica la toma por los muebles ¿No es cierto? De la habitación Pero no importa ¡Yo no hago! ¿Eso es la computadora? Se está quedando sin batería Acá adentro hay una computadora que es re chiquita re personal que yo diario Re tarada como vos Noticias ¡El salio! ¡Tanada! Te juro, boludo ¡Es espectacular! Bueno, hasta por hoy Nos vamos a hacer lunes Chao, hasta luego Mucha suerte, ese Que tengas suerte Bueno, ahí viene pantorrillas ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Por qué sigue? ¡Para 18! ¡Ay, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Luna, ¿por qué no me ve cuando le digo Luna? Azul. ¿Por qué no se acostumaba a decir Luna? Recién acababa de salir de la panza porque te quería. Azul, no, te vas a llamar. Es taurina, Luna. Azul. Es fan, Luna. Lo que tiene que ser nerviosa. Katherine. De hecho, ¿qué? ¿Vas a Sofovich? Las minas que había perriles que hacían. Ah, sí. Para salir ellas. Tiene un veterinario personal, eh. Luna. Así que nos queda cerca. Luna. Tucumán y Corrientes, ahí. En casa. Está muy agitada, no sé qué va a hacer. No tenía, no lo ponen, amor. Si los venden, no lo ponen. No, no se acostumbra porque después se acostumbra a mi hombre. Mi amor, estoy celosa. Vení. Vos vas a hacer la molla, te necesitas ir a buscar. Duna se me durmió. Duna. Bueno, vos yo lo escucho porque Pachi... Sí, sí. Lo presento a Luna. No, no, neta. Y si la ves Pacha, se la mostrá. Le algo le pasa. Vásela ahí, vásela. No, madre, que estás comiendo. Como la vamos a tener sin un moño, con lo que mamá te compró el moño. Ay, ¿por qué te mojaste toda? Bueno, bueno, seguí comiendo, dale, dale. Sí, capaz que sí. ¡Nura! No tengo ni idea de cómo te llamo. No, no, mami. Sí. ¿Te ves? Ahí va. Mami, lo pongas así. ¿Sabes qué pasa? Que cuando quieres caer después de esto, te lo voy a decir. Es una cola, ¿no? Qué cola, madre. Es un conejo, tiene rabo. Ahí va, ahí va, ahí va. Mmm, buenísimo. ¿Ya está? Ganala ahí. Ganal. No. Voltele. Ah, bueno, bueno. Ahí. Eso usted no eres para que coma. Espíritu no es la que coma. Espíritu no es la que coma. No es la que coma. Espíritu no es la que coma. Espíritu no es la que coma. Espíritu no es la que coma. La pared no, 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 no filmes, eso nada. ¿Se cayó? Gracias, muchas gracias. ¡Luna! ¡Luna! ¡Nena! Ojo que no vaya a comer, a morder los cables, no, nunca, ¿sabés? No, ahora que se ha chiquitado, después no hay ninguna boluda. Vamos, caminá, si es un simple porera que tenés. ¡Luna, Elia, por favor! Esperá, esperá que no va a salir de ahí, ¿sabás? Caminá. ¡Luna! ¡Luna! O está más abrigadita, así, ¿no? ¿Sabés? Ajá. ¿Viene para acá? ¿Viste? ¿Viste? Dale, dale, Luna. Mirá, no hay mal pulón. O sea, la larvita. Bien. Dale, no, dale, no, no, no. ¡Ey! Vamos a ver. ¿Viste más de cuello? Ay, sí, malísima. ¿Por qué va para la pared? No sé. ¿Me molesta la polera? Luna Hola Hola ¡ центro de piernas! ¡Vamos! ¿ ha�? Salí de ahí Salí de ahí Espera, ¿no? No, ¿eh? Mira lo que hace ¿Ve, viene, chupo? Luna 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 Gracias. Gracias. Hola. Luna. Luna. Hola, mami. Hola. Hola. ¡Ay, qué sueño! ¿Qué haces durmiendo ahí con la patrona? ¿Qué haces? ¿Cómo ahí? ¿Estás cómoda? Ch, ch, ch. Mira, ch, ch, ch. Hola. Hola. Dale, ¿con quién estás? Sus ojitos son alucinantes, con mi lunita. Mirá, mirá mamá, mirá mamá, que no se te explico. Luna, ¿con quién estás? Con la tía. ¿Con la tía? De esta no te hace lo que te hizo la tía Pachi. ¿Te acuerdas que te hizo Perro System? Mirá la ponera que le dice a Luna. A ver. ¡Ay, qué hermosa Luna! Noé, ¿cómo estás de tu gripe? Bien, bien. ¿Cómo te preparas para tu cumpleaños? Bien, muy bien. Esperemos, ¿eh? Vos tendrás olor a concha y ella no tiene olor a nada. Ella es extraordinaria. Ay, 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 ay. ¿Qué le tiraste? Ay, no, Nati no seas estúpida. ¿Ya no estás haciendo chancherio esta? Sí, más bien, no. Ay, mira si yo. Se recríe. No, no, Nati. Ro, acá va, que si quieres ver que te quedaste a dormir. Hola, mi amor. Son... Decíle. Acá. Es la una de la mañana. Estoy acá en camisón. No me llamaste, mañana te voy a preguntar. ¿Es el día? No. Y es el día del amigo. Feliz día, te amo mucho. Aunque te hayas olvidado de mí. Feliz día, quecho. Acá, mami. Quecho. No. No, Nati. Feliz día, quecho. Quecho, feliz día del amigo. Quecho, te queremos. A ver, estamos acá comiendo como siempre. Ro está muy nerviosa. ¿Te admites? Comió poco. Acaba de filmar a... Joaquín. ¿Cómo Joaquín? Solcito. Nati. No, Nati no. No, Nati. No, no. Estás filmando, mamá. Está grabando, mamá. Che, Nati, no seas estúpida. ¿Estás grabando? Filmando. No, no. Che, Nati. Yo quiero filmar a... A Sol. A Sol. Está en la luna. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás en tu cunita? ¿Quién te la regaló? Pues, ¿sabés vos? Sí, así, claro. Porque cuando seas grande, yo después te quiero ver cuando eras que te traje a casa, ¿sabés? Tu mamá no quiere que te molestemos, pero como ella no sabe que vos nos reunís en todo el día. Sí. ¿Cómo estás? Qué lindo chiche te regalaron. Pero no es tu cumpleaños. Sí. Tu cumpleaños es el 2 de mayo. El 4. El 4 de mayo. Bueno, hasta mañana, ¿eh? Cerrará su ojito, cerrará. Cerrará su ojito, ¿hice? Sí, sí, se te cae, se te cae, porque comiste mucho alimento en Estlé que te compré con Lulú. Hacé pitinonitos, chau, ¿eh? Más te regalaron. ¡Mmm! Qué hermosa de pichichas que encontré, ¿eh? Sí, igual. Sí, que estás alucinante, ¿eh? Apagás y nos vamos, ¿eh? Estamos. Para allá te dije. Vamos. Chiquitina. Llamalo, ¿no, eh? Vaya! ¡Joyan, venga! ¡Yuyan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cariño, mi Dios! No sé, tú, tú, tú. Y me... Eche, ¿vení? Dale, dale. ¡Venga! No, 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 no. ¿Chiquitina? ¿Lunita? 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 No, no encontrás nada, ¿viste, Lunita? Mirá, mirá, ahí está tu mamá haciéndote. Mostrá el producto que come La Pichichas, ¿no? Porque es bacana. Mirá, ¿eh? Ya ves tu cara de gripe, ¿no? Ah, ven ¿Ella está ahí? ¡Uy! ¡Lunita! ¡Lunita! ¡Ay, llora! Está tibia, ¿no? Sí No llora, a mí te le gusta No, dice que les encanta el agua ¿Y, mi amor? Sacá la cabecita ¡Ay, qué maravilla cómo se queda! ¿Y, está linda? Un cosito ¡Ay, Dios! Es alucinante ¿Está calentito ahí, considerá? Sí ¿Sale? ¿Sale? ¿Fuma? Sí, igual le voy a poner más No, no, sí, vamos a refregarle bien la pata Ya te ayudo, firmo un poquito y te ayudo No, no Dame champusito ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! No, por.. ¡Ahí está! Espera, mujerá No, dale ¡Hola! Calá, baja la espera ¿Qué están haciendo, mamá? Dale, roll, roll, dale, roll Que ver nada ¿Qué se le hacen? ¡Mala la tía! ¡Mala! ¡Mala! Está bien molesta, ¿no? Esta me parece que es una sagatera Dice que le fascina, me estaban diciendo, el agua, porque se siente más cómoda. Acá ves que tiene dos cosos duros. Y porque tiene dos cosos duros acá. No sé de acá. No, deja parada, ¿qué modifica eso? Ay, no parece la misma perrita. Abajo el culo, todo el lavado. ¿Le lavo el culo yo con una bolsada? ¿Vos la ves? Che, ¿no era malto? ¿Todo oscuro el vermojo? Ahora poneme agüita tibia de la canilla. Ahora sí que vos lo secamos con el secador y te ponen velos. No, no, eso es muy... Impresionante. No, 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 la verdad es que me... A ver... Ay, se va a caer, se va a caer. No. ¿Sale frío? Ahí está, ahí está. Ahora tenemos a Ro haciéndole la Nani Pure alumna. Porque tú... A ver, le voy a mostrar la cara de tú... No, eh. Estás hecha teta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pero ve por lo menos que no saben que te cuida la pichicha. Es... ¡Luna! Sí, ahí tú te echas el aire caliente, deja de llorar. ¡Llora! No. Ay, me quedé sin batería. Estás enojada. Bueno, a mí no me importa. Tenía que bañarte. Si no, papá no te iba a echar. A ver... A ver tu carita. ¿El shampoo dónde está para guardarlo? No lo he visto. Ahí sí, ahí vino. A ver, vamos a preguntarle a la experta, a la doctora. Doctora, cómo resultó... ¡Ah, no! Está pronto que llegue a la cárcel y a la doctora. ¿Cómo le pareció la experiencia de bañar al cachorro, doctora? Le encantó. Tiene mucho frío, pero no te sabe bien. ¿Lloró? ¿Lloró, doctora? No lloró, pero siquiera lloró, lloró. Doctora, qué estúpida. Se lo nota muy nerviosa. Tiene que estudiar, doctora, ¿no? Sí. Para recibirse de doctora. ¿Qué tal? Así de doctora en...? A ver, es así ordinaria. Es por ongología. No, esa es chancha. Que todas queremos estudiar para lo mismo. Yo sé si yo quisiera subir. Sí, va. Me gusta. Esa es la maniobra. Si te vieron, deberíamos de ver cómo sale ella, ¿eh? ¿Está volviendo? No, ni siquiera la cara me da para acá. ¿De la ventana? No, tampoco se la he puesto para otro lado. ¿De la ventana? No, está para otro lado ella. ¿De la ventana? ¿La viste vos a venir a ir por la cámara? No. ¿Eh? ¡Ay! Que Dios te bendiga. ¿Dónde está la nena, ve? Camina, camina un poquito. Camina. ¿Dónde está la nena? ¿Verdad? Llamala, Noelia. Vení. Vení. ¿Verdad? Vení, vení. ¿Verdad? Esperá que me veas que... Noel, noel. ¡Ay! La asusté cuando... ¡Ay! No, Noelia, no, esta es mi mejor imagen, Noelia. ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Dale, no me... Por favor. Porque... ¡Oh, mamá mía! Estos rollos que voy a gastar con vos y los cuadros que me voy a hacer, ¿no? Dale, Nelia. ¡Oh! ¿Te relajás el oso y no, no? ¿Dónde se fue? Para cómo desaparé esta asquerosa. Yo quería que venga a jugar más para acá. Traeré más para acá, ¿no? Allá, ¿no? Me quedé tildada. Esa es... ¡Uy, se la llevó en la boca, Noe! Noe, Noe. ¡Ey! ¡Ay, mi madre santa! Pedísselo, Noe, pedísselo. No, me lo van a dar, me lo van a dar. Me lo van a dar, me lo van a dar. Me estoy en la boca. Me estoy en la boca y quieres jugar con las pelotas. ¡Ay, cómo corre, Dios! Eso es lo que tenés que hacerle, Noe, ¿ves? Se lleva todo. Se lleva todo. ¿Dónde se lleva todo? ¿En el mismo lugar? ¿No le gustó la espétera? ¿Le compramos a nosotros el chorín? ¿No le da bola? ¿Sí? Pero no, la pared se la tirás con la mugre que hay, hija. Te estoy yendo pa' acá, pa'l medio. No, pues, aparte, está inmunda, papi. Hola, papi. Póngansela un poco en el medio. No, 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 no. No, 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 no. De este como duda. ¿Qué no le encanta el burrito? Se lo saca y se la pared. Ay, qué vaga, qué va a jugar Ay, está horrible, dale, jugá No, no, no Ay, qué preciosa Sí, mira No sé si la tapita es buena, no es porque pincha la tapita El hueso no le da ni bola, no le gustó ni medio Muy grande, muy grande Sacáselo o no el hueso, tiráselo a ver qué hace No me asusta de nada Sí, que si lo lleva ¿Ves, ves? Sí, hay que enseñarle a jugar Sí, ahí dice el día Uy, qué boca pobrecita, no le da la boca Es natural, te da todo Me encanta porque me aburre de nada, ¿viste? Tira el hueso Ahí está Acá Ay, la saquita y puede guardar Sí, sí Eh, no me parás, yo digo eso en la visión ya Uy, ay, qué estúpida Uy Qué idiota, mamá No, la cansaste, la botán Claro, sí hay que avivarla, ¿ves? Más boluda Hoy las dos nos vinimos a jugar con ella acá No, 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 eh, casi nos quedamos dormidas Estaba dormida Quedó muy choqueada después del baño ¿Sabés qué linda era cuando la sentamos a la noche con jugar con todas las pelotas? Ay, cómo tiene el pelo, eh Hay que borrar las marcas de champú porque se muera Claro Porque para que se muera la marca así Claro Ay, qué estúpida Ah, porque se engañan las patitas en la alfombra y se ve que... Más bien ¡Ah! ¡Ay, entre la cuna fue! Ay, qué preciosa Ay, qué preciosa ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Mira la mano, ¿la ves? ¿La ves ahí? Está, ahí está, ahí está Está, ahí está Está bien porque así rebota Mira, mira No, sí Ay, se fue este ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cris, Cris Mirá, 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 mirá Sí, estoy filmando, sí Ay, me parece que no es más rollo A ver qué me indica Nati este Ay, ay, sí Nati, dale, dale La patita, por favor Ay La patita Ay, ladra, ladra Dale, sí, así que ladra Pó Uy, se quedó cansada Quiero cansada Chica, la está en revolución Juga, mamá, juega acá ¿Le dijiste a Daniela que tenía? Sí La quiere conocer también ¿Qué se va ahí? ¿Qué se va ahí? ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Ay, eh! ¡Ay, bueno, eh! ¡Ay, bueno, eh! ¡Ya ni se fue de la madre! ¡Dejá, no! ¡Ya fue de la madre, eh! ¡Uh, uh! ¡No le da la boca! ¡Uh! ¡Uh! Tiene una mirada de ti Ajá, ¿cómo puedo ir? ¡Claro! ¡Que le hace bien para los dientes eso! ¡Para sacárselo! ¡Para sacárselo! ¿Qué diría? ¡Qué grande es tu hueso, no es cierto? Me compraste un poco grande, Nati. Siempre te cerebrás. Bueno, Nati no tiene un pedo. No, es que queda grabado, Nati. Ahora va a quedar grabado. Ni se escucha el trastornio. A ver que es eso que me da. Me muero. ¿Para cómo está en el parlante? ¿Por qué apagas gente? Acá te estoy leyendo. No tiene que hacerlo. Ya dejame que voy a mirar todo lo que grabé. ¿La apagaste? Si. Ves la vuelta, vos te haces. Dale, dale. Ay, pero se puede ganar el río. ¡Pase! Ay, Nati, me lo apunté. ¡Uh! Seguro de caballo. Dale, dale, dale. Ay, se puede ganar el río. ¡Ah! ¡Ve acá! Tiráselo dentro de la cama, ¿no? Y a ver qué hace. ¡Uh! ¡Uy! 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 Gracias.